Noviembre 1, hoy hablaremos de las promesas de Dios. En Hebreos 6 del 16 al 20 nos dice, Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados. Aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros y Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Alguna vez has sentido que Dios no le cumplió una promesa? Si es así, entonces el pasaje de hoy es para usted. Veamos tres enseñanzas que podemos aprender de ello. Uno, no hay nadie más grande que el Señor. Él tiene poder, conocimiento y sabiduría infinitos. Nadie puede frustrar sus propósitos, así que todo lo que promete hacer, lo hará. El pasaje de hoy nos asegura que el Señor nunca le falla a sus hijos, aunque tengamos que esperar por su respuesta. Dos, Dios es inmutable. Eso significa que su palabra y sus planes para el bien de sus hijos no cambian. Podemos contar con que Él hará todo lo que dice que hará. Aunque todo lo que nos rodea cambia, nuestro Padre Celestial nunca lo hace. Tres, es imposible que Dios mienta. Él es fiel y la fuente de toda verdad, porque es santo. No hay pecado en Él. Todas sus promesas se basan en su integridad. Una promesa tiene valor sólo si el que la hace es digno de confianza. Dado que sólo Dios cumple perfectamente este requisito, podemos vivir con la certeza de que cumplirá sus promesas. Además, su fidelidad es absoluta. Significa que también podemos estar seguros de su lealtad y su amor incondicional por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!